Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahorita estoy fuera de casa, como verán, pero hoy día quería hablar un poco acerca de algo importante con respecto a los ataques del enemigo y algo que ha estado pasando en este 2019 y creo que va a seguir pasando en este 2020. Así que si quieres saber un poco más de esto, mantente aquí conectado, conectada a lo que estamos haciendo. Mira, lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, estas últimas semanas, es cómo poder prepararnos para lo que viene, cómo poder estar listos para lo que Dios quiere hacer, porque yo creo y siento que Dios quiere hacer algo muy, muy grande en la vida de muchos aquí. Así que si estás conmigo, en primer lugar, salúdame en la parte de abajo. Hola Florencia, hola a todos los que se están conectando. Déjame saber de dónde me estás oyendo. Y si estás listo para lo que vamos a hablar hoy, va a estar muy, muy bueno, porque creo que esto va a ser importante para ti en este tiempo. Este es un mensaje que siento que te va a ayudar mucho a poder estar listo y lista para este 2020. Les he estado hablando que este es un tiempo de sanar, de limpiar casa, de sacar fuera, remover aquellas cosas que tienen que ser removidas, para estar listos para lo que viene. Y yo sé de que hay muchos de ustedes que ya han estado removiendo cosas, ya han estado sanando áreas, y Dios ya ha estado moviéndose en sus vidas. ¿Cuántos aquí me pueden decir o me pueden dar una idea si es que tú ya has estado haciendo eso? ¿Has estado tomando en cuenta lo que hemos estado hablando de poder mantenernos conectados y mantenernos limpios? Y lo has estado haciendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Quiero saber en los comentarios debajo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Hola a todos los que se están comentando. Mientras me comentan, voy a saludar a algunos aquí. Hola Liliana, ¿cómo estás? De Colombia, Ana María, un gusto. Chicos y chicas, hola Juana. De Suecia, de México. Tenemos personas de diferentes partes, desde Zacatecas. Zacatecas, no sé dónde es eso. Desde Argentina, hola, ¿cómo estás? De Chile, varias personas aquí. ¿Alguna vez te...? O sea, ¿has estado realmente aplicando esto y cómo te has estado yendo? ¿Ok? Mientras vamos... Voy viendo a algunos de ustedes que me escriben un poquito de eso. Pero quiero hablarles hoy de uno de los ataques más sigilosos, menos vistos de parte del enemigo. Y tal vez te sorprendas de lo que te voy a decir o tal vez no, tal vez ya lo notaste en tu vida. Pero algo que he notado en estos últimos tiempos, especialmente cuando yo empiezo a querer conectar más con Dios, es este ataque que se llama distracción. La distracción es uno de los ataques que menos nos damos cuenta que el enemigo manda en contra de nosotros para poder hacernos daño, para poder evitar que nosotros podamos llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. La distracción. Entonces, el enemigo, una de las cosas que él quiere hacer es que no te enfoques en Dios. Que no puedas conectarte a la voz de Dios, que no puedas recibir lo que él tiene para ti, que no puedas tener lo que él tiene para ti. Y por eso es que vienen lo que llamamos las distracciones. Él manda distracciones para poder impedir que puedas crecer en tu relación con Dios. Porque la única manera en que tú vas a crecer en intimidad con Dios es teniendo tiempo con Él, pasando tiempo con Él. Pone en la parte de abajo distracciones. Pone esa palabra, distracciones. Porque hoy día vamos a hablar de esto. ¿Y qué produce las distracciones? Y tal vez te des cuenta hoy de que las distracciones te han estado afectando de una manera real. ¿Ok? Este es el ataque menos visto de parte del enemigo. Y que muchos estamos siendo atacados con distracciones y ni siquiera nos damos cuenta. Y por eso no estamos avanzando. Por eso no estamos sanando. Por eso no estamos creciendo y escuchando la voz de Dios. Porque no estamos pudiendo conectar con Él. Porque no estamos pasando tiempo con Él por causa de las distracciones. Entonces, el enemigo va a poner personas en tu vida. Que justo cuando tú quieres dedicarte a tener más tiempo con Dios, no vas a poder. ¿Ves? Yo conozco gente que decide. En un momento es como que decide. Hablamos con ellos. Oramos. Y ella dice, ¿sabes que yo quiero conectar más con Dios? Quiero empezar a leer más mi Biblia. Quiero empezar a muchas cosas. Y de repente se aparecen amigos. Se aparecen a pretendientes, enamoramiento. Se aparecen a personas en su vida. Que tal vez hace tiempo que no le hablaban. O le comenzaron a hablar de la nada. Y por consecuencia, ese tiempo, esos días que él o ella iban a pasar. Para poder conectar con Dios. Para poder escuchar su voz. Para poder reiniciar su vida a un nivel diferente. Comenzaron estos amigos. Estos pretendientes de amor. Estas personas comenzaron a ser una distracción para ellos. Personas pueden ser distracciones para ti. Pueden ser enviadas por el enemigo para distraerte. Aún si no lo saben esas personas. Aún si hay personas que ni siquiera saben que están siendo enviadas por el enemigo. Muchas veces sí están siendo enviadas. Entonces, personas pueden ser una distracción para ti. Y tú tienes que estar al tanto de que si en este tiempo es un tiempo de sanar. Es un tiempo que Dios quiere que sanes. Es un tiempo que Dios quiere que tomes atención. Porque quiere prepararte para el 2020. El enemigo va a enviar distracciones a tu vida. Es sí o sí. Va a haber distracciones. Van a haber personas que van a aparecer que hace tiempo no hablás. O de repente vas a estar a punto de querer conectar con Dios. Orar o pasar tiempo en la Biblia o lo que sea. Y de repente alguien te va a llamar. O alguien te va a pasar la voz. O te van a llegar llamadas al teléfono. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer al respecto. Porque muchas veces vas a tener que dejar apagar el celular. O no responder a llamadas o mensajes de texto o mensajes de WhatsApp o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú estás decidiendo conectarte con Dios. Y estás decidiendo sanar. Pero no puedes hacer eso si no pasas tiempo. Si no dedicas el tiempo necesario con Él sin otras distracciones. Sin otras personas. Sin estar respondiendo mensajes o entrando al WhatsApp o al Internet o al Facebook o lo que sea. Entonces personas pueden venir de parte del enemigo para distraerte. Porque el enemigo les pone. Oye, habla con tal persona. No sé. Muchas cosas funcionan en el mundo espiritual. Y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces personas, pensamientos. De repente estás a punto de querer hablar con Dios. O estás a punto de querer entrar en un tiempo de sanidad o lo que sea. Y de repente comienzan a venir un bombardeo de pensamientos. Estás pensando en el gato, en el perro. Estás pensando en la comida. Estás pensando en mil cosas. Y no estás rindiendo esos pensamientos a Dios. Emociones. Comienzan a venir emociones. O diferentes tipos de obstáculos. Que el enemigo va a traer a tu vida para distraerte. Para que no puedas pasar el tiempo que necesitas pasar con Dios. Y para que finalmente no puedas crecer o sanar o llegar a lo que Dios quiere que llegues en este tiempo. Porque este tiempo es un tiempo de interiorizar. Es un tiempo de mirar dentro. Es un tiempo de sanar áreas. Es un tiempo que Dios pueda hacer cosas que tienes. O sea, hacer cosas en tu corazón. Que son necesarias para llegar al 2020 de otra forma. ¿Ok? Mira, si no has compartido este video, quiero que lo compartas ahora. Quiero que vayas y en la parte de abajo hay un botón para compartir. Compártelo con alguien más y deja que alguien más pueda saber que estamos en vivo, conectados ahorita. Así que hazlo o ponme un like ahí para saber que estás aquí conmigo también. ¿Ok? Entonces, son distracciones. Y el tema es este. Este es un tiempo de que debemos priorizar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo que debemos priorizar pasar tiempo con Dios. Y debemos priorizar leer la palabra de Dios. Leer la Biblia, literalmente. Leer la Biblia. Debemos priorizar, tal vez si tienes un libro o algunos cursos que estás llevando, eso. Prioriza tu crecimiento, tu sanidad, o sea, esas áreas de tu vida que necesitan ser sanas, restauradas, etc. Prioriza eso. Este es el tiempo para priorizarlo. Este no es el tiempo para priorizar otras cosas porque si estamos hablando de prepararnos para el 2020, la preparación empieza en tu corazón. Empieza dentro de ti, no fuera de ti. Entonces, ese es el tiempo de priorizar tu relación con Dios. De no dejarte llevar por tus necesidades o responsabilidades. Porque si comienzas a moverte en base, porque algunos, esto es lo que pasa. Algunos nos despertamos y desde el primer momento que nos despertamos ya estamos preocupados y estamos viendo esto, viendo lo otro en la casa, en esto. Nos despertamos y ya estamos con mil cosas en la cabeza y nos hemos acostumbrado a vivir así por mucho tiempo. En lugar de darle lugar a Dios desde el principio de nuestro día, estamos dando lugar a muchas otras cosas más. Y muchas de esas cosas son solamente distracciones, son cosas que nos distraen del punto principal. Y el punto principal es que Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere hablarnos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere hacer muchas cosas dentro, pero no lo puede hacer porque estamos distraídos. Muchos, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas de cama? ¿Qué es lo primero que haces? Muchos lo primero que hacen es revisar sus mensajes o revisar las redes sociales. Muchos lo primero que hacen es de frente se van a trabajar o a hacer cosas o a bañarse, a alistarse y luego se van. Muchos lo primero que hacen es atender a la familia, a los hijos, etc. Y yo entiendo, todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que... Tenemos cosas. Pero es importante tal vez manejar nuestro horario y nuestra vida de tal manera que podamos priorizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y parte de priorizar lo que Dios quiere hacer es dar tiempo a Dios. Dar tiempo a Dios todos los días. Pone en la parte de abajo, dar tiempo a Dios. ¿Ok? Dar tiempo a Dios. Es tan... ¿Ves? Esto es tan simple. Pero muchos no lo hacemos. Es tan simple, pero muchos no lo hacemos. Es tan simple. Este punto es un punto tan... O sea, no hay mucha profundidad en esto. Sabemos que para mejorar una relación tenemos que dar tiempo a esa relación. Sabemos que para poder sanar áreas tenemos que dar tiempo. Si estás herido, digamos, si te caes y te fracturas una parte del cuerpo, tienes que ir al médico, tienes que dar tiempo, tienes que dar tus fuerzas, etc. Para poder sanar y mejorar. Pon abajo, dar tiempo a Dios. ¿Ves? Es tan importante que entendamos que dar tiempo a Dios es lo básico, es lo esencial. Y muchos tenemos tantas cosas que nos están distrayendo y nos hemos acostumbrado a vivir distrayéndonos. Nos hemos acostumbrado a vivir sin darle el tiempo a Dios y por consecuencia empezamos nuestros días en un alto nivel de estrés, en un alto nivel de inseguridad, en un alto nivel de temor. Y todo el día se revuelve en eso y ya cuando llegan las 6, 7 de la noche o 5 de la tarde, 6, 7, ya estamos ya cansados, estamos ya agotados, estamos ya sin fuerzas. Porque empezamos el día y no dimos tiempo a Dios, ni siquiera durante el día. Entonces, muchos dicen que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Y si no tienes tiempo, hazte el tiempo. Si no tienes tiempo, deja de hacer cosas y date el tiempo. Ok, pon esto. Si no tienes tiempo, da el tiempo. Ok, yo sé que esto es un poco largo, pero quiero que lo... ¿Sabes por qué me gusta que lo pongan? Porque cuando gente entra, comienza a ver lo que estamos hablando. Por más que se perdió otras cosas, lo ve en los comentarios. Entonces, si no tienes tiempo, da el tiempo. Haz el tiempo. Y este es un llamado de atención, porque si quieres realmente crecer, si quieres realmente tener resultados en tu vida, si quieres realmente ver cambios, quieres algo bueno y nuevo para el 2020, tienes que darte el tiempo. No puedes seguir poniendo excusas y decir tengo muchas cosas que hacer. No puedes seguir diciendo, bueno, entonces tengo familia, tengo hijos, tengo trabajo. Ok, organizate. Duerme más temprano. Entonces, en la tarde, si no pudiste en la mañana, en la tarde, pero date el tiempo para pasar tiempo con Dios, para conectar con su palabra, para que Él te hable, para que puedas tomar un libro, un curso, algo, para que puedas prepararte para el 2020. Lo voy a seguir diciendo en cada live que haga, prepárate, porque Dios tiene cosas grandes para ti hasta que lo creas. Lo voy a decir hasta que lo creas. Tienes que creer esto. Tienes que creer que Dios tiene algo grande para tu vida. Tienes que creer que el 2020 va a ser uno de los mejores años para ti, pero tienes que comenzar a preparar tu corazón para lo que viene. Porque esto no va a venir de gratis. No será gratis. Esto va a venir para aquellos que están listos. Estoy hablando sobre Dios está buscando corazones. Y Dios está buscando corazones listos, sanos, libres. Pero no va a pasar si sigues distraído y distraída. Ves, especialmente ahora en el tiempo de Navidad, hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que te están llamando, que te están buscando desconectarte de tu tiempo de sanar. No dejes que nada te distraiga de lo que Dios te está hablando. Si tú estás de acuerdo de que este es un tiempo para sanar, si tú estás de acuerdo de que este es un tiempo para dejar cosas atrás y que tienes que dedicar este tiempo a eso, no dejes que nada te distraiga. No dejes que ninguna persona, que ninguna familiar, que ninguna redes sociales, que ningún show de televisión, serie o lo que sea, que nada te distraiga. No digo que no veas televisión. Si Dios te dice que dejes las redes sociales y nomás te dediques a ciertas cosas en las redes, hazlo. Si Dios te dice que dejes de ver televisión a tal hora, hazlo. Pero yo no te estoy diciendo deja de, sino te estoy diciendo no prioriza. O sea, prioriza lo primero. Ten tus prioridades claras. Si tu prioridad es sanar, ten esa como tu prioridad y no dejes que nada impida que puedas pasar el tiempo necesario con Dios. Que nada impida que puedas empezar a llevar, a estudiar sobre la sanidad. O nada impida. O sea, no dejes que nada te distraiga. Porque si la distracción te gana, te vas a perder lo que Dios tiene para ti en 2020. Y lo digo con mucha seriedad. Y lo digo porque lo creo. Yo creo que muchos aquí, si sigas prestando atención a tus distracciones, a esas distracciones que vienen del enemigo, ya sea por parte de tu familia, tus amigos, etc. Y no pones límites y no organizas tu tiempo para pasar tiempo con Dios, te vas a perder tu sanidad. Y vas a perder lo que Dios tiene para ti en el 2020. Lo vas a perder. Así de simple. Y no porque Dios no quiera bendecirte, sino que Dios te está hablando. Dios te está hablando y te está diciendo, hey. No, porque no solo soy yo. Hay mucha gente alrededor del mundo que está diciendo este mismo mensaje. Está diciendo, este es tiempo de preparar y limpiar casa. ¿Por qué? Porque es tiempo de sanar. Porque Dios quiere bendecirte. Pero hay mucha gente hablando lo mismo porque Dios está hablando esto. Es Dios hablándote y diciéndote, yo te quiero bendecir. Te está hablando en su amor. Y tú tienes que prestar atención. Y tienes que organizar tu tiempo. Y tienes que comenzar a pasar el tiempo que requieres pasar con Dios. Comenzar a hacer lo que Dios te está llamando a hacer en este tiempo. Entonces, comienza a moverte. Dejemos las excusas. Dejemos los impedimentos. Dejemos las distracciones. El enemigo va a enviar cosas que te han estado distrayendo y tal vez ya lo ha estado haciendo por mucho tiempo. Es el tiempo de no hacer caso a esas cosas. Entonces, si tú vives en base a distracciones, vas a vivir en base a rutinas. ¿Ves? Algo que sucede cuando hay distracciones y le haces caso es que comienzas a vivir en activismo. ¿Por qué? Porque el activismo ya vives en base a tu rutina. Vives en base, tu vida se vuelve una rutina. No sé cuántos te ha pasado eso, donde tu vida se ha vuelto una rutina. Haces lo mismo día tras día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es una rutina. Vas a la iglesia y haces lo mismo. Ya no hay pasión. Ya no hay vida. Ya no hay presencia de Dios. Ya no hay unción. Todo se ha vuelto una rutina. Pon abajo, fuera la rutina. ¿Ves? Tenemos que salir de esas rutinas. Y hay rutinas que son buenas. Donde, digamos, una de tus rutinas es levantarte temprano y pasar un tiempo con Dios y leer la palabra. Pero es una rutina que alimenta tu espíritu. Una rutina donde tú sientes que estás creciendo, sientes más amor, sientes más paz, sientes más seguridad, sientes más sanidad. Entonces, cuando tienes buenas rutinas, es diferente a tener rutinas religiosas. Porque hay rutinas que están en base a la religión. Y cuando tú te dejas llevar por distracciones, la religión empieza a tomar lugar en tu vida. La religión te vuelve religioso. Te vuelve religiosa. Ya no estás siendo guiado o guiada por el espíritu. Si no estás siendo guiado y guiada por pensamientos religiosos, por cosas que has aprendido hace dos, tres años atrás o hace un tiempo atrás. Estás viviendo de experiencias del pasado. Estás viviendo en base a lo que Dios te dijo en algún tiempo, pero no en base a lo que Dios te está diciendo hoy. Estás interpretando mal la Biblia. Estás peleándote con personas. Estás insultando a otros. Te vuelves una persona religiosa, amargada. Piensas que todos están mal y tú estás bien, autosuficiente. Comienzas a pensar que eres mejor que el resto. Que tú tienes la verdad y nadie más la tiene. Que tú eres más sabio. Entonces, comienzas ya a entrar en todas estas cosas que trae la religión. Porque no estás viviendo en amor. No estás viviendo en conexión. Porque cuando tú vives realmente en conexión con Dios, comienzas a tener amor a las personas, a tener amor hacia otros. Veo mucha gente que está muy crecida aquí, pero no está crecida aquí. Porque por acá tu cabeza crece porque tienes mucho conocimiento, conoces más cosas y comienzas a mirar a otros como inferiores. Y eso es religión, eso es satánico. Entonces, comienzas a vivir en base a rituos, en base a activismo, en base a religión, porque vives distraído. No estás sanando, no estás conectando con Dios. Estás mirando otras cosas y estás cambiando. Pero algo negativo. Luego vives en hipocresía. Porque comienzas a juzgar a otros y tú estás mal también. Entonces comienzas a señalar, pero no entiendes que tú eres el primero a quien debes señalar. Porque en vez de entramos en un lugar de como una sobeseguridad, una hipocresía, un altivismo, o sea, te vuelves altivo o altiva. Ya no tenemos una relación con Dios, las cosas comienzan a decaer hasta que nos engañamos a nosotros mismos que somos mejores, etc. Luego otra cosa es que empezamos a desobedecer a Dios. Porque estás tan distraído que no estás escuchando la voz de Dios y no estás caminando en obediencia a Él. Caminamos por emoción y ya no por su voz. Vivimos vidas emocionales. Emocionados por cosas, pero realmente no vivimos en la palabra, en la verdad. Por eso fluctuamos y vamos de un lugar a otro. Somos inestables. No tenemos decisiones claras porque no estamos, estamos muy distraídos. Por momentos estamos bien y por momentos viene la distracción y te dejas llevar por esa distracción. Comenzamos a vivir en temor a las personas porque ahora las personas o los pastores, los líderes o cristianos más maduros son la voz de Dios para ti. Porque tú ya no escuchas la voz de Dios. Porque vives distraído todo el tiempo. ¿Ves? La distracción es uno de los ataques más sigilosos, menos vistos, pero más poderosos del enemigo. Más allá de tener pesadillas en las noches y todo lo demás, es ese tema donde vienen personas, situaciones, cosas de tu vida que tú estás permitiendo que te roben el tiempo, que te roben lo que Dios quiere hacer en ti. Y nos acostumbramos a vivir así. Y no estamos dedicando tiempo a nuestra comunión, a nuestra conexión con Dios, a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra vida con Dios. Y nos volvemos religiosos, nos volvemos activistas, nos volvemos desobedientes, hipócritas. Tú comenzamos a creer más a los hombres que a Dios porque ya no escuchamos la voz de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy día quiero advertirte porque Dios quiere hacer algo grande en el 2020. Pero Dios te está llamando y Dios te está llamando a su pueblo a sanar, a ser libres. Pero no lo vas a lograr si sigues distraído. Si este fin es de diciembre, en vez de dedicar tu tiempo a Dios, comienzas a dedicar tiempo a otras cosas. Y está bien, ahí tienes familia. Yo entiendo todo eso, entiendo el hecho de relajarse. No estoy hablando de añadir algo, sino estoy hablando de manejar tu tiempo. Estoy hablando de aprender a priorizar lo que Dios quiere hacer. Aprender a priorizar que Dios quiere hablarte, que Dios quiere sanarte. Priorizar eso. Y luego vienen otras cosas. Disculpa que se cortó. Tú puedes fácilmente decir no a una llamada de teléfono. Fácilmente. En vez de estar viendo videos de YouTube o ver las redes sociales, puedes estar haciendo otra cosa. En vez de estar, despertarte en las mañanas y de frente entrar a hacer cosas, al activismo, a la rutina. Comienza tu día de manera diferente. Comienza leyendo la Biblia. O comienza pasando tiempo con Dios cuando tu mente está fresca. Organízate. Tómalo en serio. O sea, no nomás escuches esto y digas, ¡ay, ya, qué bonita palabra! Sino comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Comienza a tomar prioridad a la voz de Dios. A la presencia de Dios en tu vida. Y a lo que Dios tiene para ti. ¿Ok? Y finalmente, la distracción te hace perder el tiempo. ¿Ves? Hay varias personas que viven su vida distraídas por actividades, por las necesidades de otros, por las cosas, por las responsabilidades, por la televisión, por las redes sociales, por quién sabe, mil cosas. Y han perdido años así. Meses, semanas o años. Han estado distraídos tras distracción. Cada vez que quieren tomar un paso, algo viene y los distrae. Cada vez que quieres hacer algo, alguien viene y te distrae. Cada vez que quieres ir a hacer algo viene, una relación, una amistad, una situación, etc., un trabajo, ¿quién sabe? Para distraerte, para alejarte, para que tu enfoque no sea Dios, no sea tu sanidad, no sea lo que Dios quiere hacer en ti, sino tu enfoque sea el dinero, tu enfoque sea el amor de alguien más, tu enfoque sea X cosas. Entonces, que tu enfoque no cambie. Esta vez, todo lo demás que te quiere quitar el enfoque de tu sanidad, no le das caso, porque recuerda que el enemigo quiere distraerte. Entonces, redes sociales, accidentes, llamadas de teléfono, preocupaciones, pecados. El pecado es una distracción. Responsabilidades diarias pueden ser distracciones si no sabes cómo manejarlas, organizarte. Pensamientos incesantes también, calmar tu mente, tu corazón. ¿Qué puedes hacer? Toma tiempo con Dios a solas todos los días. Ora, lee la Biblia, estudia algo adicional, o sea, un libro, un curso, etc., pero nútrete espiritualmente todos los días. Número dos, no permitas que nada interrumpa tu tiempo con Dios. O sea, una vez que tú estás en tu tiempo con Dios, que nada te interrumpa, al menos que sea una emergencia. Si alguien te quiere hablar, si alguien quiere, no, dile, ahorita voy a pasar tiempo con Dios. Así que nada de distracciones. Cierras la puerta, apagas el celular, haces lo que tengas que hacer, porque tú vas a pasar tu tiempo con Dios. Pueden ser 45 minutos, 50 minutos, pero haz eso. Ora, lee tu palabra y estudia algo adicional. Eso es muy bueno. Busca la voluntad de Dios en decisiones diarias. De la Biblia habla, considera a Dios en todos tus caminos y Él hará. Entonces, considera a Dios en tus caminos y Él hará. A veces estamos haciendo nuestra vida sin Dios. No estamos considerándolo a Él en nada de lo que hacemos, en muy poco de lo que hacemos lo consideramos. Y por consecuencia no vemos su mano, porque no estamos considerándolo. No estamos diciendo, Señor, esta es tu voluntad, debería ir a esta reunión, debería tomar esta decisión, debería hacer esto o no. ¿Qué piensas tú, Señor? No estamos incluyendo a Dios en nuestra vida y por eso Él no está haciendo, porque estamos haciendo las cosas a nuestro parecer, a nuestra forma. Y muchas veces nos sale mal. Ok, eso es lo que tenía para ustedes. Dejemos atrás las distracciones. Entonces, pon en la parte de abajo, no más distracción. Pon en la parte de abajo, no más distracción, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Y estoy diciendo esto una y otra vez. Es tiempo de sanar, porque yo creo firmemente que este es el tiempo que Dios quiere traer sanidad a nuestras vidas. Y lo creo con todo mi corazón. Y creo que este 2020 va a depender mucho de este tiempo que tú dediques para tu sanidad. No más distracciones, es tiempo de sanar. Ok, no más distracciones. Ok, ¿quién tiene preguntas hoy día? Si tienes alguna pregunta, ponle en la parte de abajo. Nomás quiero responder algunas que hay, así que hay alguna. Quiero saber qué es lo que tienes hoy día. Si tienes alguna situación, que quieres algún tipo de consejo o algo. Ok, no debemos descuidar nuestro espíritu en santidad. Sí, no debemos descuidar. No lo descuidamos. Nomás distracciones, es tiempo de sanar. Excelente. Ok. Es tiempo de sanar. Excelente. Gracias chicos por poner eso. Definitivamente, tremendo que puedan ponerlo. Porque me gusta mucho poder saber que estamos interactuando, que están escuchándome, que estamos atentos aquí. Mira, si no has compartido este video, quiero que lo puedas compartir con alguien más. Tómate el tiempito para hacerlo. Y deja que otros también puedan oír lo que estamos hablando hoy. Especialmente si necesitan oírlo. Si tienes a alguien en tu página de Facebook que necesita alguno de tus amigos, compártelo con ellos. Compártelo con ellos. Ok. Y como siempre, nomás les voy a avisar en mi página web, o si van a bransalazar.org, Raíta, tiempo de sanar. Van a ver que he hecho tres cosas. Y mientras espero algunas preguntas de ustedes. Estoy, o cuatro cosas. Estoy dejando todos mis cursos de sanidad del alma y de matrimonios. Hemos abierto sesiones para matrimonios. Si tú eres una pareja, tienes tu esposo o tu esposa y quieren sanar, quieren salir adelante. Tenemos un método espectacular. Es un ministerio inmenso que se llama Prepare and Rich. Ellos son de Estados Unidos y es un ministerio tremendo para parejas. Estamos haciendo sesiones de coaching para matrimonios. Estamos haciendo sesiones de coaching personales para uno a uno, para ayudarte a salir de heridas, de daño, de dolor. Administramos sanidad interior y liberación en estas sesiones. Si tú necesitas sanar y libertad y quieres que te ayudemos a hacerlo, ingresa a las sesiones. Están a un 50% de descuento. Y estoy haciendo un curso espectacular de sanidad interior. Este va a ser creo que el mejor curso, el curso más lleno y completo que tengo sobre sanidad interior hasta el día de hoy. Así que si quieres tomar ese curso, está a 20 dólares. Normalmente está a 150. Ese es el precio real que Dios puso en mi corazón. Pero dijo déjalo y Dios le dijo a mi esposa también déjalo a 20 dólares. Así que está solamente a 20 para que ustedes puedan tomarlo. Voy a empezar ya a grabar los videos mañana. Tú puedes empezar a tomarlo hoy como una preorden para que cuando lleguen los cursos te van a ir llegando los videos que voy haciendo a partir del día de mañana o jueves. ¿Ok? Entonces ve a abranzalazar.org raya tiempo de sanar. Todo junto. Tiempo de sanar. Ok. Vamos a ver si hay algunas preguntas aquí. A ver. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Cero distracción. Así es. Ok. Soñé que me quitaron un privilegio. Un privilegio pastor. Pues sí. Tiene que ver con las distracciones. Es probable que el enemigo viene a robarte. Probablemente tiene que ver con eso. No sé. Ok. Vamos a ver. Ah, qué bueno que Dios te haya hablado. Algunos dicen Dios me ha hablado. Un año nuevo. Feliz a su familia. El pastor Isaac de Salta. Qué bueno. Felicidades. Si hay problemas. Resultado de nuestro pasado. Que nos distraen. Confiamos en Dios. Hará. Nuestra fe será suficiente. Mira. Si tienes cosas del pasado. La fe a veces no es. O sea. Sí es suficiente. Y a la vez no es. Porque necesitas tener fe en lo correcto. Muchos tienen su fe puesta en cosas incorrectas. Y por eso no tienen resultado. Si tu fe está puesta en algo que no funciona. No va a funcionar. Porque tu fe tiene que estar. Sí. Puesta en Dios. En Cristo. Pero también en su estrategia para tu vida. Ves. Jesús. Había un ciego que le dijo. Jesús. Sáname. Y Jesús le dijo. Ve y lávate al estanque de Siloé. Si no me equivoco fue Siloé. Entonces. Porque creyó en Jesús. Jesús le dio una estrategia. Y él tuvo que obedecer la estrategia para ser sano. Muchos decimos. Bueno. Yo creo que Jesús va a hacer la obra. Pero no estamos oyendo a Jesús. Y no estamos aplicando su estrategia. Y por consecuencia. No pasa nada. Y no hay cambios. En nuestro corazón. O en nuestra vida. Porque no estamos aplicando su estrategia. Hay muchos que Dios les dice. ¿Quieres sanar? Anda y toma sesiones de coaching. Toma 10 sesiones de coaching. Por ejemplo. Y muchos dicen. No. Pero no tengo dinero. Pero esto que lo otro. Ok. Si Dios te está hablando. Esa es su estrategia. Y tienes que creer. Que Jesús va a proveer. Y que Jesús va a moverse. Pero muchos. No tenemos fe. En lo que nosotros creemos que debería pasar. Pero no en lo que Jesús nos está diciendo. Y ese es el problema con la fe. La fe. Si mueve montañas. La fe. Si es suficiente. Pero tienes que ponerla en Jesús. Y en lo que Él te está diciendo. No en lo que tú quisieras. O como tú piensas que debería pasar. Ese es el problema. Ok. Me dice. ¿Cuánto sería en Argentina? Vas a Google. Al buscador de internet. De tu celular. O de la computadora. Y pones. Pesos argentinos. Convertir. Dólares. O USD. ¿No? Dólares de Estados Unidos. O estadounidenses. Y ahí te va a salir. Para que puedas hacer la conversión. Ok. Usualmente eso es lo que yo hago. Y si yo tengo dolores en mi cuerpo. Y mi mente todo el día. Para pendiente de ese dolor. Viene miedo. El temor. Es distracción del enemigo. Así es. Muchas veces el dolor. Los dolores pueden ser distracciones. Porque eso causan temor y miedo. Y tu mente comienza a divagar. Ah. Quieres tenerme así. Volverme loca. Para no creer que Dios va así. Y muchas veces necesitas ayuda. De tus mentores. De tus pastores. Oración. O tal vez necesitas sesiones. De sanidad. Yo. Yo he estado en situaciones. En donde yo necesitaba sesiones de coaching. Para sanar áreas en mi vida. Porque solo no podía hacerlo. Entonces yo te recomendaría. Que si sola no puedes. Entra al curso de sanidad. O agarrar sesiones de coaching. O agarrar sesiones de coaching. Si quieres hacer algo conmigo. Si no. Hazlo con alguien más. No hay problema con tus pastores líderes. Si ellos te pueden brindar esa ayuda. Pero yo personalmente digo. Algo que de experiencia yo he visto. En un momento estaba orando y alabando en un devocional. Y vi como unas manos vaciaba un tubo de ensayo. De polvo brillante dorado. Y caía en las manos de un niño. Al cual no vi su rostro. Ok. Excelente. Si no. No sé que habrá sido esa visión. Soñé que yo me veía dormida. Y veía lenguas de fuego. Solo en mi cabeza. Y yo miraba mi cuerpo. Estaba en mi cama. Y yo estaba parada. Ok. Si también es. Es una visión. No sé si eso tiene que ver con tu espíritu. Tu alma. Muchas de esas cosas tenemos que llevarlas a Dios. Para que nos pueda revelar. Bueno. Veo que no hay muchas preguntas hoy día. Si no tienen preguntas. Excelente. Qué bien. Espero que me haya comunicado. Muy bien. Voy a esperar nomás. Un minuto más. Y si no hay ninguna pregunta. Me estoy desconectando. Ok. Dice Daniela. Esto confirma lo que yo soñé esta semana. Con personas vestidas de gris. Que quieren gobernar una ciudad. Y buscaban personas específicas. Y tenían que conectarlas. Con algún rayo. Algo así. En la cabeza. Y yo buscaba estrategias. Lo voy a poner en grupo. Dios los bendiga. Sí. Bueno. Daniela está en el grupo de la academia. Y bueno. De seguro que lo voy a poner ahí. Podemos hablar de eso. En los grupos de WhatsApp de la academia. Ok chicos. Bueno. Si no tienen más preguntas que hacerme hoy día. Ha sido un gusto conectarme con ustedes. Gracias por estar aquí. Y si es que realmente Dios les habló. Compartan este video con alguien. Y quiero de que puedan. Puedan aplicarlo. Ok. Y no más voy a hacer una oración antes de irme. Ok. Voy a hacer una oración antes de irme. Padre. Hoy día pido por cada uno de aquellos que están aquí. Mira. Si tú necesitas pedir perdón a Dios. Por haber dado lugar a la distracción en tu vida. Hoy día. Pídele perdón. Dile Señor. Perdóname. Por haber dado lugar a tantas cosas. Y no priorizarte. No priorizarte. Yo me arrepiento en este momento. Por haber hecho eso. Y yo decido. Comenzar a prestar atención a tu voz. Y a organizar mi vida. Para poder. Estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Para poder escucharte. Ok. Entonces pídele perdón al Señor. Dile Señor. Yo me arrepiento. Yo reconozco que he fallado. Reconozco que no he. Prestado atención a tu voz. Y. Hoy día yo decido. Comenzar. A. Comenzar a. A tomar tiempo para ti. Y para tu palabra en mi vida. Yo decido hacer eso ahora. Y comienza hoy día. A hacer ese compromiso con Dios. Ok. Comienza a hacer ese compromiso con Dios. De poder prestar atención. Este es el tiempo de sanar. Así que dile Señor. Yo voy a tomar en serio. Mi sanidad. Yo voy a tomar en serio. Lo que tú quieres hacer en mí. Ves. Es tiempo de dejar de jugar. Es tiempo de dejar. De. De tomarlo como. De menos. Y es tiempo de tomar en serio las cosas. Dios quiere bendecirte. Dios te está hablando. De que Él quiere sanarte. Y. Y. Tal vez lo está haciendo a través de mí. Y de otras personas. De seguro que Dios tal vez. Te está. Yo no soy el único que está hablando de esto. Sino Dios tal vez te está hablando de otras formas. Dios te está hablando. Deja de distraerte. Ok. Deja atrás las distracciones. Y comienza a ir tras esto. Deja atrás las excusas. Y ve tras esto. Esto. Es lo que va a depender. Tu año 2020. Va a depender de esto. Va a depender de lo que haces hoy día. De lo que vas a hacer mañana. Va a depender tu 2020. Dios quiere hacer algo grande para ti. No te imaginas. Todo lo que Dios quiere hacer. Hay muchos de ustedes que ya van a empezar. A tener resultados. Antes del 2020. Dios va a comenzar a liberar la economía para tu vida. Dios va a comenzar a liberar el. Varias cosas que han estado. Retenidas de tu herencia. Ayer hablábamos de la herencia. Que Dios nos ha dado una herencia. Pero el enemigo nos roba esa herencia. Porque tenemos dolor y daño. Rencor. Amargura en nuestro corazón. Muchos van a empezar a recibir su herencia. Si tú quieres recibir tu herencia. Quiero que pongas abajo. Yo quiero recibir mi herencia. Dios quiere darte tu herencia. Dios quiere que recibas tu herencia. Pero no puedes tomar esto de menos. Así que hoy día Señor. Nos arrepentimos. Por haber dejado que distracciones. Vengan a nuestra mente y a nuestro corazón. Por dejar que personas. Cosas. El internet. Etcétera. Nos distraigan. Y hoy día. Queremos empezar a sanar. A tomar en serio la sanidad. Y queremos recibir tu herencia. Todo. Toda tu herencia. No solo parte de tu herencia. Toda tu herencia. Todo lo que tú tienes para nosotros. Lo queremos Señor. Ese es nuestro corazón. Ese es nuestro anhelo. Entonces comienza hoy. A tomar. Esto en seriedad. Se serio acerca. O sea. No. Es mi tiempo con Dios. Pon los límites con tus amigos. Con tu familia. Con la gente en la que vives. Y contigo mismo. Y contigo misma. No abras el teléfono. Los medios sociales. Si es que eso es una distracción para ti. Apaga la televisión. Si esa es una distracción para ti. Haz lo que tengas que hacer. Pero dedícate seriamente a sanar. Porque vienen tiempos muy, muy buenos. Ok. Gracias a todos por estar aquí. Por escucharme. Y nos vemos próximamente. No sé cuándo. Tal vez mañana. Pasado. En alguno de estos momentos. Les enviaré un mensaje por Messenger. A ustedes que quieren estar al tanto de eso del Messenger. Nomás pidan ser agregados. Y podemos agregarlos a la lista de personas a quienes enviamos mensajes de Messenger. Ok. Chao. Hasta luego.